... Saludos a mis amigos de locuras entre nosotros para hacerles una atenta invitación a todo Toluca que nos acompañen este 14 de abril, 17.45 horas, Ginoa, Siocón Galáctico donde mi compañero Arlequín y yo el servidor nucleón estaremos disputando los campeonatos de pareja frente a los rayos tapatíos primero y segundo acompáñenos, será una gran función de lucha libre estará mi compañero conmigo formando parte de cartel último latino aquí presente también vamos a echarle ganas, Toluca apoya en el campeonato porque vamos a ser los campeones de parejas nuevos ¡Uy!